Bueno, cogemos una guagua, son aproximadamente 4 horas de viaje. Buenos días compañeros, estamos en Santa Marta y les voy a contar una curiosidad. Hay una canción colombiana que dice, negrita ven prende la vela que la cumbiamba pide candela. Mejor dicho, la vela está prendida, empezó la fiesta. Miren este pedazo de atardecer. Javier, que se los recomiendo. Nos vemos entonces. Bienvenidos al Parque Nacional Natural Tairón. Llevamos literalmente un mes de viaje. Para llegar a Santa Marta desde Cartagena hay que desplazarse por carretera. No hay trayectos de avión, pero sí se ofrecen varios servicios de buses. Bueno, cogemos una guagua en el barrio de Marbella de una empresa que se llama Marsol y de allí nos llevan directamente a Santa Marta. Son aproximadamente 4 horas de viaje. El pasaje con Marsol nos costó 70 mil pesos por persona, pasa por Barranquilla y para cerca del centro de Santa Marta. Pero hay más empresas de transporte, también pueden desplazarse con Berlinas, Expreso Brasilia y Copetrán. También pueden hacer el recorrido inverso de Santa Marta a Cartagena. Durante el trayecto, la van Saber y hoy tuvimos que hacer varias paradas. En una de las paradas nos compramos este coco en un kiosco a orillas de la carretera. En el camino se pueden apreciar las grandes diferencias sociales de esta región del país. El viaje fue una gran experiencia para empatizar con todas las personas que viven sin servicios e infraestructuras básicas. Me imaginé a Gabriel García Márquez mirando a esas personas, tejiendo sus historias, impregnándose de su realismo mágico. Ese momento fue bonito, aunque no hay nada de bonito en la pobreza. Compañeros, hemos llegado a Santa Marta. Nos vamos a alojar en Masaya. Es una cadena de hostales y nos han dado esta habitación que la verdad que está súper bien. Fíjense. El Masaya de Santa Marta está muy cerca de la Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad. Se pueden alquilar literas o habitaciones privadas. Tiene piscina, bar en la terraza, buen ambiente y buena atención. Además, ofrecen excursiones para conocer la región. Nuestra experiencia fue cinco estrellas. Este Masaya está genial, ¿eh? Aquí tenemos la cocinita para hacernos nosotros de comer y ahorrarnos unos pesitos. Aquí en Masaya las habitaciones tienen nombre. Y a nosotros nos ha tocado Jaime Hernando Garzón, que curiosamente era un periodista que asesinaron. Para el que todavía no lo sepa, yo soy periodista. Y esta habitación se llama Gabo, la número uno, como no podía ser de otra forma, el maestro, el magnífico Gabriel García Márquez. Buenos días, compañeros. Estamos en Santa Marta. Ya hemos llegado, hemos descansado. Y les voy a contar una curiosidad. Y es que en este departamento, el departamento de Magdalena, hay un lugar que se llama Tenerife. Porque fue fundado por unos canarios que vinieron durante la época de la conquista y fundaron ese pueblo. Les voy a dejar más datos porque es una cosa muy, muy curiosa. Tenerife es una palabra de procedencia aborigen que da nombre a una isla en Canarias. Por su origen prehispánico, es inconfundible la relación entre el municipio de San Sebastián de Tenerife, en Colombia, y la isla de Tenerife, en Canarias. El pueblo colombiano de Tenerife está a orillas del río Magdalena y lo fundó un canario en el siglo XVI, el capitán Francisco Enríquez. Y les cuento más. Según algunas fuentes, Simón Bolívar ganó en Tenerife su primera batalla en Colombia. Una curiosidad que se une a los resultados de una investigación que asegura que Bolívar tenía sangre huanche, de Tenerife. El Centro Histórico de Santa Marta tiene al lado una playa, pero nos han recomendado que no nos bañemos. Y además es una playa bastante contaminada y es esta que estamos viendo aquí. Y les voy a contar que esta ciudad la fundó Rodrigo de Bastidas, un colono español que llegó a Cartagena de Indias, cuando todavía no era Cartagena de Indias. Había grupos indígenas y vio que en Cartagena no podía fundar una ciudad porque no había agua. Entonces siguió su incursión hasta que encontró la Bahía de Santa Marta, esta zona que hoy en día está poblada de Santa Marta. Y fundó aquí la primera ciudad colonial de Sudamérica. La primera ciudad colonial fundada por europeos en Sudamérica. Santa Marta fue un lugar muy importante para el resto de la colonización y de la fundación de otras ciudades porque aquí vinieron el resto de colonos. Fue el fundador de Cartagena de Indias, Pedro de Heredia, que primero llegó aquí y ya después hizo su incursión hacia Cartagena de Indias. Así que Santa Marta fue un gran puerto en el Caribe, un gran puerto de entrada para la colonización de este territorio. Y todavía tiene sus vestigios coloniales, sus edificios coloniales. El Free Walking Tour comienza y termina en el Parque de los Novios. Javier hace dos recorridos al día, a las 9 y media de la mañana y a las 4 y media de la tarde. Pueden contactar con él a través de Instagram o identificarle por el Paraguas Amarillo. Este es el monumento antiguo de Colombia fundado en 1525 por un señor español que se llamaba Rodrigo de Bastidas. Era español, sevillano, con mucho dinero y bueno, le dan el permiso de viajar en el segundo viaje de Cristóbal Colón y es el primer español que navega desde La Guajira, que es el punto más al norte de Colombia, hasta El Urabá, que es la frontera con Panamá. Actualmente allá está el monumento de Rodrigo de Bastidas que tiene pues esa lona blanca encima. No es porque sea un fantasma, es porque le están también haciendo todos los procesos de restauración y mantenimiento como el malecón. Rodrigo de Bastidas tiene un monumento porque era considerado el más querido de los conquistadores. Tenía la idea de que los españoles y los indígenas trabajaran juntos y construyeran una gran ciudad. Y suena maravilloso. Pero, 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 dos años después de fundada la ciudad en 1527, sus propios compañeros le hacen un motín por celos, lo apuñalan e intenta escapar para la República Dominicana. En el camino, el mar, el viento, todas las circunstancias se atraviesan y termina llegando a Cuba. Cuando llega a Cuba, muere. Y una vez muere, empieza la guerra, y bueno, una vez llegan las noticias de su muerte, empieza la guerra entre los indígenas y los españoles que duró casi 100 años. Bueno, y sepan ustedes también que Simón Bolívar se murió en esta ciudad, en la quinta de Bolívar, que no vamos a ir porque está un poquito lejos, pero fue aquí, en Santa Marta, donde acabó su vida y... ¿De Guanábana? ¿Rico? De Guanábana, pues. Si pasean por el centro de Santa Marta, pueden visitar la Catedral, el primer templo católico de Sudamérica. Es de estilo renacentista, y en su interior está enterrado Rodrigo de Bastidas, fundador de la ciudad, y durante muchos años fue el primer sepulcro de Simón Bolívar. También pueden visitar el Museo del Oro Tairona, ubicado junto a la Plaza Bolívar. Nos muestra un grupo de cumbia. La cumbia nace en el Caribe colombiano, cuando se mezclan los sonidos de los afros, los indígenas y los españoles. Luego está la bailadora, que tiene en la mano derecha una vela encendida. La vela al principio de los tiempos tenía un significado sagrado y funerario por las personas que ya no están, pero también práctico, le daba luz al lugar donde bailaban. Pero a medida que va pasando el tiempo, se resignifica la vela y actualmente se ha llamado al baile y la gozadera. Hay una canción colombiana que dice Negrita, ven, prende la vela, que la cumbiamba pide candela. Mejor dicho, la vela está prendida, empezó la fiesta. También depende de la región en la que te muevas, cambia el significado de la vela. Por ejemplo, hay un departamento que se llama Córdoba, la capital es Montería, y baila en un ritmo que es el porro. Cuando un hombre invita a una mujer a bailar un porro, no la invita a bailar una canción, la invita a bailar un paquete de velas. Y el paquete de velas se enciende al tiempo, y el tiempo que tienen el hombre y la mujer para bailar, conocerse y hacer clic, es el tiempo que tienen las velas en acabarse. Si acaban las velas y no hubo clic, ya pues perdiste, una mujer todo quemada, un hombre avergonzado, o sea, mal. El vestido evoca los vestidos de las cantadoras de flamenco. Cubito de corozo. Bueno. Lo que estamos viendo era una laguna. Al principio de 1900 se inundaba, problemas para todo el mundo, y un gobernador la manda a tapar y empieza a funcionar aquí la primer plaza de mercado de Santa Marta. Se llamaba Parque Santander. Santander, Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, escribe la primera constitución de Colombia, fue el primer presidente colombiano, y su primer proclama como presidente la dio aquí en Santa Marta. Fue un gran amigo de Simón Bolívar, pero luego pelean y se enemistan porque uno quería un gobierno centralista, el otro federalista. Finalmente uno traiciona al otro. Bolívar al final de sus días le escribe una carta donde le dice usted nunca vuelva a llamarme amigo. Santander lo bloquea de WhatsApp. Y bueno, esa parte no, pero se pudrió la relación. Empieza a llamarse Parque de los Novios porque en los años 60 el plan de los novios era venir a este parque a escuchar radionovelas. Se volvió un plan popular. Y también venían a ver presentaciones de grupos musicales que habían en la cúpula que está allá en la parte de abajo. Empieza a llamarse jocosamente el Parque de los Novios, pero actualmente es el nombre oficial. Y este es uno de los puntos más importantes dentro del centro turístico. Bueno compañeros, miren este pedazo de atardecer. Cielo rojo, rojo. Espero que se vea bien en la cámara porque... La isla de enfrente, ¿cómo se llama Javier? El Morro. El Morro. Sí, así, simple, simplito. El Morro de Santa Marta. Un atardecer espectacular en el Morro de Santa Marta, que fue una antigua prisión si no me equivoco. Una antigua prisión, fue un antiguo fuerte. Escapar de allá son 2.5 kilómetros. Estuvo preso Antonio Nariño, que fue el colombiano que tradujo los derechos del hombre y del ciudadano, del francés al español. Y todo el que tuviera muchas ganas de independencia, a esa cárcel. Bueno, ya hemos terminado el Free Walking Tour con Javier. Ajá. Si van a venir a Santa Marta, búsquenlo en la Plaza de los Novios, ¿verdad? Parque de los Novios, sombrilla amarilla. Perfecto. Y van a tener un buen guía, van a aprender un montón, o sea que se los recomiendo. Nos vemos entonces. Compañeros, bienvenidos al Parque Nacional Natural Tairón. Visitar el parque es un plan magnífico para hacer senderismo. El acceso cuesta unos 55.000 pesos para extranjeros, pero el precio sube en temporada alta. Tiene caminos habilitados para llegar a las playas. No todas son aptas para el baño, así que estén atentos a las señales. El recorrido desde la entrada del parque hasta Cabo San Juan son aproximadamente 8 kilómetros por el sendero peatonal. Ida y vuelta son 16 kilómetros. Tengan la distancia en cuenta, porque si solo están pensando en ir a sus playas, la mejor opción es contratar un transporte por mar o ir a caballo. Dentro del parque hay un camino más corto y reservado para las bestias, pero es arriesgado porque los caballos pasan muy rápido. Ustedes pueden coger un taxi o una guagua y les lleva hasta la entrada, la entrada del parque Tairona. Los senderos son bastante intuitivos, porque prácticamente están hechos. Es súper bonito, fíjense en las imágenes, qué sitio más espectacular. La mayoría de la gente viene por sus playas. A nosotros lo que nos está gustando es el sendero. Es verdad que hay mucha gente y a veces parece esto una procesión. Hoy, exactamente día 3 de agosto, hace un mes que salimos de Las Palmas de Gran Canaria para hacer este viaje. Así que llevamos literalmente un mes de viaje y hace un calor, madre mía. Y eso, que no nos está pegando el sol, que está el cielo encapotado. Y aún así, estoy sudando a maris. La verdad que el sitio es increíblemente bonito. ¡Muy bien! ¡Qué mono! Nunca me lo habré dicho. ¡Qué lindo! ¡Hola, guapo! ¿Sí? Son unos ladroncillos. ¡Ay, qué lindo! ¡Miren qué maravillosas vistas! ¡Uy! ¿Tú qué haces por ahí escondido, caballo? Este árbol también lo encontramos en el Amazonas o al menos una especie muy parecida. Si no han visto el vídeo del Amazonas, se los recomiendo. Véanlo, se los voy a dejar por aquí arriba. Compañeros, hemos llegado a la playa de la Arenilla. Esta sí es apta para el baño. La playa de Arrecifes no es apta para el baño, así que tuvimos que seguir. Y en esta ya nos detuvimos un poquito, pero no nos bañamos porque nos estamos reservando para Cabo San Juan. Así que, ¡seguimos! ¡Qué bonito! Sí. Esto se queda en un paraíso, ¿eh? Miren qué maravilla de lugar. Espectacular. O sea, es que no hay palabras. Hemos llegado a la playa de la Piscinita o Piscina. ¿Cómo se llama? Piscinita, creemos. Piscina. Y si se fijan, tiene una barra natural que corta las mareas y hace seguro el baño. En esta playa se puede bañar uno. Sí, sí. Aunque sean senderos turísticos, aunque sean rutas relativamente sencillas, hay que ir con la indumentaria adecuada, el calzado adecuado, porque uno se expuena lesiones. Y en este sendero, como en muchos otros senderos turísticos, la gente va con alpargatas, zapatillas. Lo ven y esta es la consecuencia. Se van quedando las zapatillas de playa, de plástico, en medio del camino, porque la gente las termina dejando y sigue descalzo. Bueno, fíjense, si uno quiere, puede quedarse en una de estas casetitas de campaña, las alquilan por aquí y si no, pues pueden traer la suya y se quedan en la caseta. Nosotros lo íbamos a hacer, pero al final decidimos que no, porque si no vamos a salir muy cansados a una cosa que tenemos pendiente que casi se me escapa, pero que todavía no se las voy a decir. Y compañeros, ya hemos llegado a Cabo San Juan. Pues después de la caminadita nos vamos a meter en el agua. Y vamos a subir ahí arriba a ver qué tal las vistas de esta bonita playa de Cabo San Juan. Y con eso terminamos el vídeo de el Tairona y de Santa Marta. Vamos a descansar un día porque la siguiente actividad es realmente increíble. es una de las actividades que más ilusión nos hace de este viaje y requiere muchísimo esfuerzo, así que mañana vamos a descansar, pero eso ya para el próximo vídeo. Adiós, Tairona. Empezamos una de las joyas de este viaje. Bienvenidos a Ciudad Perdida. Ah, ¿todavía hay que subir más? Es duro. Esta travesía es duro, lo pueden decir ustedes que hoy les tocó. Son las cuatro y media de la mañana. Esto es un bosque tropical húmedo, hace muchísimo calor. Estamos sudando. ¿Queda mucho para llegar o no? Sí. Llevamos ya un montón de horas caminando. ¿Calor? Mucho. Nos ha empezado a llover. Una etapa dura. Hasta luego, Maricarra. Una noche un poco larga por muchas picaduras. ¡Ay, Dios, no! Los huaqueros en 1973 encontraron este lugar y entre ellos mismos se mataron. Es su máximo dios, el Ancua. La tierra es un dios espectacular. No sé muy bien cómo describirlo. Se siente una energía especial. Y ahora hay que regresar dos días caminando. Está lloviendo un montón, pero no se puede parar. El canarion es flojo. Olvemos muy mal. Tenemos muchas picaduras de mosquitos y se preguntarán, ¿en realidad vale la pena eso? Gracias.